a través de redes sociales los internautas expresaron su dolor ante la partida de yo soy beti la fea de netflix hace un mes netflix impactó a sus usuarios al anunciar que el próximo 10 de julio eliminaría de su catálogo a yo soy beti la fea la novela colombiana que siempre logró posicionarse dentro del top de lo más visto en la plataforma aunque es normal que el famoso servicio de streaming cambia su contenido constantemente los internautas nos dejaron de sorprenderse ante la salida del melodrama pues es uno de sus contenidos más populares a pesar de que yo soy beti la fea se estrenó en 1999 la gente sigue amando la dramática historia de amor entre beatriz pinzón solano y don armando mendoza incluso cuando a lo largo de los años se han realizado distintas adaptaciones de la novela en diversos países por lo que es normal que los usuarios se sientan dolidos ante la partida del drama colombiano de netflix y han expresado su sentir mediante las redes sociales principalmente a través de memes alusivos a la novela a dos días de que quiten beti la fea ya para qué vivir netflix quita beti la fea definitivamente no estoy mentalmente preparada calla no me mandes mensaje tengo que acabar de ver beti la fea antes de que la quiten de netflix son algunos comentarios que se leen en diversas redes sociales sobre la situación sin embargo los usuarios tienen la esperanza de que netflix se retracte de su decisión pues muchos intuyen que la plataforma podría perder suscriptores al quitar la famosa producción colombiana no 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 Gracias por ver el video.